En nombre de Obadiah Lyons, desde Holanda, me gustaría explicar en este segmento sobre el fenómeno de los anusim o de los marranos como se conocen en algunos círculos académicos. Hace ya más o menos 30 años que ha surgido un movimiento que se llama Movimiento de los Venanos Sim. Con la globalización del internet y la información, muchas personas han tenido acceso a ciertas costumbres judías, historias y también ideas halágicas, rabínicas en cuanto a lo que son los anusim, los forzados. Existe mucha confusión en otros días en cuanto al proceso o el procedimiento que deben de tomar estas personas para retornar al seno del pueblo de Israel. Me gustaría en este tiempo poder explicarles cuáles son esos procedimientos según la halajá, según las decisiones de los jajamim safaradíes. Cuando nosotros vemos al Rambam y a todos los sabios que descienden del pensamiento del pensamiento de Rambam, vemos que deciden unánimamente que los anusim son judíos que están fuera de un estatus. Y esa estatus es Tinoxenoshenishbar lebenhaguyim, que son como hijos que fueron secuestrados por las naciones y criados en sus tradiciones o sus costumbres y religiones. Siendo judíos fuera de estatus, tienen que volver al pueblo de Israel sin necesidad de hacer un giyur, una conversión. Por otro lado, cuando analizamos las Teshuvot, la literatura rabínica de los rabinos ashkenazíes, hay un sinnúmero de decisiones y opiniones que confunden. Y en otros días, con este movimiento que se ve más en Latinoamérica, hay muchos rabinos de diferentes grupos, sean ortodoxos, sean jacídicos, Jabbat Lubavitch, Breslau, y cada cual tiene su opinión en cuanto a cómo se debe tratar a estas personas. Algunos dicen que deben de tratarlos como Bené Noach, que guarden las siete leyes de Noach. No están obligados a hacer nada, más que esas siete leyes. Otros dicen que deben de hacer un giyur lehumra, una conversión por las dudas. Otros le llaman giyur mesafek, o sea, lo mismo, una conversión por las dudas. ¿Qué realmente dicen los sabios sefaradíes en cuanto a los anusim? ¿Cuál es el procedimiento que deben de tomar o deben de hacer para volver al pueblo de Israel? Cuando analizamos la literatura de los jajamim safaradíes, vemos unánimamente que los anusim son judíos. Los judíos deben de comprobar su linaje materno con genealogía o con testigos. En la época de la Inquisición, muchas personas conocían quién era judío y quién no era, quién estaba en Iberia y quién practicaba secretamente. En otros días, no hay Inquisición. Por lo tanto, hay algunos que dicen y alegan que esas teshuvot ya no aplican. Pero si analizamos realmente los principios halágicos legales de la teshuvot, nos vamos a encontrar que todos los jajamim sefaradíes utilizan o basan sus decisiones legales en el principio de la hazaká. ¿Qué es la hazaká? La hazaká es la presunción legal. En el Talmud hay varios lugares donde los rabinos basan leyes en cuanto a la presunción legal. O sea, hay un caso del shohet. El shohet, el madarife ritual, tiene la presunción legal, la hazaká, de que si está trabajando en eso, sabe lo que está haciendo. Así está codificado en Shohanaruj, en Yuré de A. Y así está en el Talmud. Es decir, si uno ve a una persona trabajando en la shahita y lo está haciendo correctamente, no hay que presumir que esa persona no es un shohet kasher. Lo contrario, la ley dice que por causa del modus operandi, esa persona se le debe establecer que es un shohet kasher. De igual manera, si vemos a personas, grupos de familias en una región, y sabemos que descienden de judíos que vienen de Iberia, y esas personas tienen ciertas costumbres como todos los demás judíos, o en específico, como está codificada la ley en el Shohanaruj o en la Mishneh Torah, son textos desde el siglo XV hacia atrás, podemos presumir que esas personas, por sus modus operandi, nacen o están vinculadas al seno del pueblo de Israel. Eso sería una hazaká por modus operandi. Luego tenemos otro tipo de hazaká, que es la ley de la mayoría. Esta ley, o este principio, establece que donde hay una masa, y se extrae una porción de esa masa o de esa mayoría, esa porción, esa porción que fue extraída, representa a esa mayoría. Es decir, en la época de la Inquisición, en Iberia se sabía que había anusim, que había personas practicando el judaísmo secretamente, aunque eran legalmente cristianas, por causa de las conversiones forzadas. Y si una persona o un grupo de personas se van de esa mayoría, de ese contexto ibérico, y se van a otro lugar donde hay judíos, los rabinos en ese lugar local, pueden presumir que esa persona, ese individuo, o ese grupo, salió de la mayoría. Y no hay que dudar que esa persona no es de ese grupo. Y esto lo vamos a ver en las Teshubot de los Jajamim de Salónica, de Turquía, de Argelia. Vamos a ver como ellos implementan este principio. De hecho, se basan en el Talmud, en el Tratado Julín, donde hay un caso de diez carnicerías. Una carnicería no es kasher, y nueve son kasher, son kasherim. Y la pregunta es, que si un goy está vendiendo carne en esa ciudad o en ese pueblo, si el judío puede consumir la carne que vende el goy. Sorprendentemente, los rabinos deciden en el Talmud que sí, el judío puede comprar la carne del goy, del no judío, porque la mayoría de las carnicerías son de judíos y son kasherim. Y no hay que presumir que el goy está vendiendo carne de la carnicería no kasher, sino de la mayoría. Pues aquí tenemos el concepto de hazaká, presunción legal, en base a la ley de la mayoría. Estos dos principios son fundamentales para los rabinos decidir quién es realmente un ben anusim o bat anusim, descendientes de los forzados. Nosotros, en Obadiah Alliance, seguimos las mismas leyes y principios y prácticas de los hajamim sefaradíes de antaño. Cuando las anusim llegaban de España, Portugal, a Amsterdam, a Holanda, aquí donde estamos ahora, ellos verificaban el linaje de la persona. Si era un hombre, hacía berit milah, hacía la simposición, se le daba un nombre hebreo y se educaba como judío. No había ningún otro tipo de procedimiento, no había conversión, no había tebilah, no había nada de eso, ni aceptar el yugo de la Torah en frente de tres jueces, como lo hace un ger sedic, un convertido. Si era mujer, no tenía que hacer tampoco tebilah, ni nada. Simplemente adoptaba un hombre hebreo y se le educaba como una judía. Y si era una pareja, después de este procedimiento ritual, luego se le hacía un casamiento y se le escribía su ketubah. Y ese es el procedimiento que nuestros hajamim, aquí en Holanda, implementaron y practicaron por lo menos 300 años. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestra comunidad sufrió de una manera terrible. Habían alrededor de 5 mil judíos en la comunidad conocida como la Esnoga. Y después de la guerra, quedaron como 80. Cuando esa institución cayó, y también la comunidad salónica, que el más del 90% de los judíos perecieron, el mundo sefaradí occidental, conocido también como Anasaun, hemos sufrido. Pero no tenemos liderazgo, y eso dejó un hueco rabínico en el mundo sefaradí. Por lo tanto, todas estas personas que dicen ser Anusim, o marranas, o cristianos nuevos, o descendientes de los cristianos nuevos, no tienen como volver al pueblo, sin que vayan a los habat, los breslos, los ortodoxos, las que nacíes, o que vayan a los sefaradíes orientales, o comúnmente como le dicen Mizrahim, orientales en Israel. Personas y comunidades que no tienen nada que ver con la experiencia de los judíos ibéricos. Les exhorto para que se acerquen a nuestra organización, y les aseguro que nosotros les vamos a poder ayudar.